hola buenas tardes espero que estéis todos muy muy bien daros las gracias por visitar mi canal suscribiros a él darle un like y dejar un comentario bueno os traigo una sorpresa para el jueves 28 a las 6 de la tarde estaré echando las cartas gratis en el canal de abupi bueno espero que os guste y ahora os paso con su canal para que sepáis lo que tenéis que hacer buenas tardes y bienvenidos a abupi historias de abupi hoy como veis tenemos algo muy especial para el jueves 28 si quieres saber en estos tiempos en los que estamos de incertidumbre si vas a encontrar trabajo pronto si tu situación va a cambiar si eso que te atormenta va a terminar saliendo y vas a poder encontrar esa tranquilidad si vas a poder resolver los problemas económicos no te pierdas el jueves 28 a las 6 de la tarde la conexión que vamos a tener en directo con anamaría del grial del tarot porque porque vamos a tener una sorpresa especial para todas las personas que quieran participar y es que anamaría va a hacer una tirada de cartas del tarot totalmente gratis para todas las personas que quieran y obviamente lo necesiten así que qué es lo que tenéis que hacer para poder participar muy simple en este vídeo en el que estamos tenéis que dejar un comentario en la parte de abajo de comentarios donde diga vuestro nombre de donde sois y vuestro signo del zodiaco y a continuación la pregunta que queréis hacerle anamaría para que os responda a través del tarot muy fácil repito en comentarios de este vídeo no en el chat comentarios vuestro nombre de donde sois la localidad de donde sois y vuestro signo del zodiaco junto con la pregunta que queráis que anamaría os pueda ver en las cartas os vais a quedar muy sorprendidos de todo lo que os va a contar es increíble y lo mejor como os digo totalmente gratuito para todas las personas suscritas al canal de abubi para poder hacer ese comentario tenéis que estar suscritos si no sabéis cómo suscribiros porque no sale el recuadrito de suscribir os voy a dejar el link de cómo poder suscribirte a youtube que lo tengo en otro vídeo tutorial muy sencillito para que lo podáis hacer como digo el jueves 28 a las 6 de la tarde conectaremos aquí en el canal de historias de abubi para contestar a todas esas preguntas que ahora mismo os están teniendo pues un poquito en ese estado pues en el que desgraciadamente por esta situación estamos todos así que no os preocupéis porque como os digo lo va a hacer totalmente gratis no os olvidéis de compartir el vídeo de suscribiros al canal de darle me gusta o no me gusta lo que queráis y como os digo dejar vuestro comentario con vuestra pregunta para que resuelva ana del grial del tarot nos vemos el para las contestaciones el jueves 28 a las 6 de la tarde en directo aquí en bueno si os ha gustado darle a un like y suscribiros a mi canal y ya sabéis lo que tenéis que hacer si yo queréis que os responda a cualquier preocupación que tengáis un abrazo a todos